Sí, sí, incómodo, incómodo. No es fácil. Qué mal que hacen esto. Mal, mal, mal. Esto puede ser en la Argentina. Es mal, mal. Encima perdí el colectivo porque yo tenía que estar a la... Me voy a beber a. A las 7 tenía que estar. Subí en el colectivo del 30 y le di 100 pesos y no me quiso traer. Imagínense. Y bueno, hay que aguantarse nomás. Me mandaron allá y después me trajeron acá. Allá en la esquina nos fuimos todos. Después venimos acá. De ahí vino un muchacho de Río Paraná, nos trajo acá. Sí, la boletería me dijo que tengo que esperar acá porque no están entrando los coches. Claro, yo vine ayer y entraba bien el coche, ¿no es cierto? Y hoy ya no, hoy ya me encuentro en boletería que tengo que esperar frente al Iper, te dicen. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Es así. Es muy feo cuando uno viene de lejos. ¿De dónde viene? Hola, de Mar de Plata. ¿Qué le parece esto de tener que bajarse acá afuera? La verdad que es medio incómodo porque tenemos que tomar el micro para el Dorado. Y bueno, no sabíamos de esto, no desayunamos ahora. Sí, tenemos que averiguar eso, sí. Ya tenemos los boletos, pero tenemos que averiguar a dónde tomaremos el colectivo. Y lo que pasa es que nosotros, nadie no nos dice nada, nosotros estamos sin trabajo prácticamente. De ninguna de las partes se hacen cargo de nosotros. Esto ya está la negociación hace dos meses. Nosotros no sabemos nada de qué es lo que va a pasar. Están, se reúnen entre ellos, pero nosotros no sabemos nada, estamos a la deriva. Inclusive ahora los empresarios dicen que no quieren más que toquemos nosotros tampoco los colectivos. Entonces de que nosotros estamos viviendo de esto, no lo tenemos todos. Y tenemos una familia tras nuestra, tenemos todo, tenemos familia. Y a partir de hoy, este corte que hicieron acá, ¿lograron hablar con alguna de las partes ya la concesión? Nadie, nadie se arremó, nadie, nadie. Nadie se acercó, no se muestran para nada. Por ahí lo que pasa es que nosotros, de palabra tampoco no nos sirve, de que nos digan, sí, vamos a arreglar, vengan, pero nosotros necesitamos algo concreto, algo que nosotros podamos trabajar, que sepamos que estamos seguros que vamos a trabajar. Porque son muchos años que nosotros tenemos acá en la terminal. ¿Y qué es lo que reclaman ustedes prácticamente? ¿Cuál es? Nuestro fuente de trabajo nomás, que nosotros queremos trabajar, porque ahora si las empresas no nos dejan tocar los coches, tampoco podemos trabajar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a entrar a hacer en la terminal si no nos dejan tocar? Si nosotros dependemos de que descarguemos, carguemos, acarreemos las cosas. Porque ese es nuestro trabajo específico, no tenemos otro trabajo. ¿Y si no son ustedes, a quién van a poner a que descarguen? Y ellos tienen gente en la empresa, el guarda, por ejemplo, puede descargar. El guarda puede descargar, porque ese es el trabajo del guarda. Pero ellos por darnos una mano a nosotros, bueno, nosotros le hablamos, por ahí nos dejan descargar, para que nos rebusquemos, porque es la única forma de nosotros poder llevar un ingreso a nuestra casa. ¿Ustedes continúan trabajando, pero fuera de la terminal, por lo que veo? No, no, alguno nomás por ahí. No, pero depende del chofer que nos deje, porque en realidad ellos no están autorizados. Ellos corren en riesgo de que les sancionen también, porque en realidad nosotros no podemos tocar las cosas, no estamos autorizados.